Un joven de 22 años resultó lesionado al caerse de su motocicleta cuando circulaba por el boulevard Venustiano Carranza, situación que movilizó a los cuerpos de emergencias. El accidente ocurrió cerca de las 20.30 horas cuando Jesús Jair Gaona transitaba en su motocicleta de sur a norte y antes de subirse al puente Pedro Figueroa se cayó de la unidad. El motociclista señaló no saber si lo impactó algún vehículo pues solamente sintió el golpe al caerse de la unidad y quedó tendido sobre el pavimento por lo que fue auxiliado por testigos quienes hicieron el reporte al 911. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes lo valoraron y señalaron que solamente tenía heridas de menor gravedad y no fue necesario que se trasladara a un hospital. Por su parte elementos de tránsito llegaron y abanderaron la vialidad al registrarse en los carriles de acceso rápido y posteriormente tomaron conocimiento pero al no haber algún responsable procedieron a retirarse del lugar. Informó para Telezócalo Estefanía González. Gracias. Gracias.